¡Suscríbete al canal! 1.0 barra Afer signo de cierre de interrogación Aguidi igual 5403 27650 frente a su casa, en un hecho que impactó a su público y por supuesto a sus seres queridos, autoridades. Comunicaron que Sergio Antonio Rojas Barbosa viajaba en su vehículo en Monterrey cuando vio que un sujeto lo seguía. 1.0 barra Afer 1.0 barra Afer 1.0 barra Afer signo de cierre de interrogación Aguidi igual 5403 27650. 2.0 barra Afer signo de cierre de interrogación Aguidi igual 5403 27650. 3.0 barra Afer signo de cierre de interrogación Aguidi igual 5403 27650. 3.0 barra Afer signo de cierre de interrogación Aguidi igual 5403 27650. 4.0 barra Afer signo de cierre de interrogación Aguidi igual 6703 27650. ¡Suscríbete!